Pues parece que Paolo Guerrero finalmente va a recalar en Alianza Lima de acuerdo a las diferentes informaciones que han ido apareciendo en los medios de comunicación en las últimas 24 horas. Este es un artículo del Ibero de hoy, que estamos 23 de julio, y dice, en tono de pregunta, ¿Paolo Guerrero es nuevo jugador de Alianza Lima y fecha de presentación ya está definida? Vamos a compartir un poco de esta información para ver qué tan cierta es. Se aproxima el fichaje de la temporada, se preguntan, ¿Paolo Guerrero habría rescindido con Vallejo para llegar por todo lo alto a Alianza Lima, según la nota que titula en este caso Líbero? En cuenta regresiva en la victoria, Paolo Guerrero habría rescindido contrato con la Universidad César Vallejo en este arranque del torneo clausura 2024. Tras una reunión con el elenco trujillano, el futbolista se encontraría libre en este mercado de pases y Alianza Lima tendría todo listo con el depredador para ser anunciado ante los miles de hinchas. ¿Tú qué crees? Anda dejándome tus comentarios en la caja de comentarios sobre este tema en relativo a Paolo Guerrero y si realmente le hará bien a Alianza Lima. Según la información brindada por el periodista Jorge Solari en No Somos TV, Paolo Guerrero ya no es más jugador de la Universidad César Vallejo tras una ardua charla con los directivos. Se habría logrado la rescisión de contrato, por lo que el camino le quedó libre para que Alianza Lima lo tenga como flamante fichaje. Recordemos que uno de los prerequisitos que había establecido el cuadro blanco y azul era que Paolo Guerrero estuviera libre de cualquier tipo de condicionamiento legal o financiero que pudiera arrastrar, en este caso con la César Vallejo. Asimismo, se comentó que la idea de Alianza Lima no es demorar con el anuncio oficial en este arranque del torneo clausura, por lo que se tiene pactado una presentación para este fin de semana justamente después del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en el Estadio Monumental. Y continúa la nota, Paolo Guerrero aún no se desvincula del club César Vallejo. Eso sí, el plan es cerrar ese capítulo. Su salida lo más pronto posible, informó el periodista del Ibero, Gustavo Peralta. Alianza Lima ayudará a Paolo Guerrero en su salida del UCB? Siguiendo los datos brindados por el periodista Jorge Solari, la información que recoge es que Alianza habría ayudado a Paolo Guerrero para que logre pagar la cláusula de salida que exigía el club trujillano al depredador. Recordemos que la cláusula de salida, la penalidad que habría tenido que pagar Paolo Guerrero de acuerdo a informaciones previas, era de aproximadamente 400 mil dólares. Eso era lo que estaba exigiendo el cuadro trujillano para que se consolide esta desvinculación del club, esta rescisión unilateral del contrato. Ahora, ¿cuánto tendría que ganar en este caso Paolo Guerrero? Obviamente no vendría del club trujillano a Alianza Lima por la misma cantidad. De ganar 130 mil dólares en la César Vallejo, lo que Paolo generaría o ganaría en Alianza Lima. Esta es una nota que viene del portal elfutbolero.com.p Paolo estaría cerca de ser presentado en Alianza y ganar menos que en la César Vallejo. Según el periodista Jorge Solari, Paolo Guerrero ya no es jugador de la César Vallejo. Al parecer, habría llegado a un acuerdo para dejar al club poeta realizando los pagos correspondientes. Según el comunicador, Alianza Lima sería su nuevo equipo en la Liga 1 del Depredador. Por lo tanto, se espera que en Matute termine ganando mucho menos de los 130 mil dólares que estuvo recibiendo PG9 en el cuadro trujillano. Yo tengo información de Vallejo. Paolo Guerrero ya rescindió contrato que va a jugar por Alianza Lima y que lo presentan, si no me equivoco, antes del fin de semana. Incluso tengo la info de que Alianza ha puesto parte del dinero para que pueda hacerlo. Bueno, las palabras del periodista deportivo en No Somos TV, con lo que Paolo Guerrero estaría pronto a ser nuevo jugador de Alianza Lima. Aquí la gente que ha redactado esta nota ha puesto a Jorge Fosati como periodista deportivo. Deberían siquiera darse el trabajo de darle un par de revisadas. En fin, la gran interrogante en el caso de Paolo Guerrero continúa y su posible fichaje por Alianza Lima es su remuneración económica. En la César Vallejo, el Depredador era tratado como un rey, disfrutando del sueldo más alto de la Liga 1, una lujosa casa en una zona exclusiva de Trujillo y seguridad las 24 horas tras una amenaza de extorsión. En Alianza Lima el panorama sería distinto. Se estima que su salario sería menor al que percibía en Vallejo, rondando los 70 mil dólares cifra que se barajó el año pasado cuando estuvo cerca de volver al club. Aparte, se conoció que la institución blanquiazul estaría aportando en su salida, la cual se conoció que serían unos 400 mil dólares que pidió el cuadro poeta para liberarlo. Si bien la posible vuelta de Paolo Guerrero a Alianza Lima genera expectativa, sus números en la César Vallejo revelan un rendimiento por debajo de lo esperado. Jugó solo nueve partidos oficiales, torneo apertura y Copa Sudamericana, y anotó tres goles. Las lesiones y sobrecargas musculares recurrentes afectaron su continuidad y pusieron en duda su participación en la Copa América 2024. Su regreso a Alianza Lima podría ser un nuevo comienzo y una oportunidad para recuperar su mejor versión. ¿A quién borrará? Esta es otra pregunta, porque también se han hecho en redes sociales. ¿A quién dejará en la banca Paolo Guerrero? Yo no creo que a estas alturas Paolo Guerrero esté en la posibilidad, en la condición de dejar en la banca a nadie, pero acá en la nota igual abren esta pregunta. Actualmente Alejandro Restrepo tiene cuatro delanteros en Alianza Lima. El número uno, y por el momento indiscutible, es Hernán Barcos, quien es el goleador del año, con trece anotaciones hasta ahora. Cuatro de ellas son en este torneo clausura, que solo lleva cuatro jornadas. Después está el nuevo fichaje Matías Zuccar, quien se entendería que llega para tener minutos. Así que la duda estaría entre Cecilio Waterman y Pablo Zabach. Posiblemente uno de estos no esté bien físicamente y por ello Paolo Guerrero estaría llegando. ¿Cuál es el valor actualmente de Paolo Guerrero? A sus 40 años, Paolo Guerrero, o sea, un valor de mercado de solo 100.000 euros. Es lo que cuesta Paolo Guerrero. 100.000 euros. O sea, unos poquito más de 380.000 soles. Cifra que refleja principalmente su edad y su rendimiento reciente. Bastante alejado de los 8 millones de euros que alcanzó en su etapa en el Hamburgo de Alemania. Si bien, en la Bundesliga, no destacó como goleador su presencia en una liga tan prestigiosa, elevó considerablemente su valor. Esta notable diferencia pone en perspectiva la realidad actual de Guerrero, quien a pesar de su trayectoria y experiencia ya no es considerado como antes. Bueno, esto es más que obvio. Paolo Guerrero ya no se encuentra en la capacidad y en las condiciones que tuvo hace solamente unos, qué sé yo, 3 años. En el 19 era un goleador y era bastante cotizado. De hecho, a alguna gente le llamó la atención que dejar a Europa para venirse a Sudamérica, aun cuando en Sudamérica, y sobre todo en Brasil, específicamente hablando, logró grandes cosas. Luego, el paso por el resto de equipos en los que estuvo también fue bastante auspicioso, aunque también es digno de destacar que ha tenido problemas en la interna. Yo creo que en ese sentido, Alianza Lima también tiene que revisar esa posibilidad, ¿no? Cómo es que Paolo Guerrero suele intervenir en los grupos, en las dinámicas internas de los equipos, y cómo eso podría eventualmente afectar el desempeño de los mismos. Tal vez antes, cuando él tenía un desempeño destacado, esta situación se podía ver amortiguada o disimulada. Sin embargo, hoy por hoy, que ya no tiene el desempeño que tenía antaño, pero que mantiene las mismas conductas de toda la vida, allí sí se podría notar cómo influye su participación como miembro de un equipo, ¿no? Hay gente que lo cuestiona. Gente de Alianza Lima que está cuestionando esta situación. Pero vamos a ver qué es lo que piensan ustedes. ¿Qué opinan alrededor de este tema? ¿Qué opinan en torno a Paolo Guerrero llegando a Alianza Lima? Y si creen que realmente va a ser o no beneficioso para el equipo. Nos vemos en el siguiente video, chicos.